que nadie les puede quitar. Y que algún día podamos gozar de ese lugar santo que es el paraíso, que es el cielo, a donde todos nos encaminamos que algunos de los que ya estuvieron con nosotros seguramente están gozando. Que el Inmaculado Corazón María nos proteja y nos proteja a cada uno de ustedes. El alma del Coronel Mohamed Alizei de Dildim y las almas de todos sus soldados difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brisa para ellos la luz que nos tiene aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y camaradas y permanezca para siempre. Amén.